¡Hola, hola! Yo soy Petunia y hoy vamos a dibujar el tete-ruen. A ver, ¿quién no conoce este? Ah, ¿verdad? Sí lo conoces, ¿verdad? Sí, hasta en el dinero viene. Así que vamos a comenzar. Para hacer nuestro nopalito con nuestro aguilita, pues vamos a hacer también nuestro trazo básico, en esta forma, que va a ser este... ya sabes, como siempre. Nuestro triángulo cuadrado, círculo, cabeza de huevo, así. Y vamos a hacer nuestro cuerpecito, pero esta vez el cuerpecito lo vamos a hacer aquí de ladito. No va a estar en medio en medio, va a estar un poquito de ladito, así. Espero lo estés viendo y si no, como sabes, ya siempre nosotros hacemos nuestro supervideo con marcador. Ahí está mi supermágico marcador, espera, lo encuentro. Ya lo encontré, aquí está. Vamos a comenzar con nuestro supermágico marcador, a trazar nuestro aguilita. En este caso voy a empezar con la... este... con el piquito. De esta forma voy a hacer un piquito y voy a bajarlo aquí así. Eso va a ser todo el pico. No es cierto, no es cierto. Aquí le voy a poner esta línea aquí así. Y ahí lo voy a dejar, ¿sí? Vamos a empezar. Aquí no se juntó, ahí se juntó. Ahora voy a hacer aquí, cerca de mi pico, voy a hacer su ojito kawaii. Bueno, no kawaii, pero su ojito con brillito para que se vea muy bonito. No se vea tan salvaje este águila que está comiendo la serpiente. Y ahora voy a bajar aquí lo que va a ser la línea de su cara hasta ahí. Hasta juntar ahí. Y voy a cerrar hasta acá, hasta el otro lado. De hecho le puedes así como que parar un pelito ahí al gallito este. Así. O bueno, no gallito, ¿verdad? Porque no es un gallito así. Ah, y así, mira. De esta forma, ya sé que se ve raro, ya sé que se ve raro. A veces, no, petón, y así no es, ya es. Pero yo ya sé que sí es. Así que ahora voy a hacer, voy a cerrar esta, hasta aquí más o menos, hasta ahí. Voy a cerrar esta figurita aquí así. Hasta ahí. Y de este otro lado voy a cerrarla hasta acá. ¿Ves? Esta es la colita. Está bien pompudo. Así. Y ahora vamos a hacerle esto como que le quedó chiquito el pantalón. Así, de esta forma. Y aquí vamos a hacer la otra igual. Aquí así como que le quedó chiquito el pantalón al gallito este. Digo, al aguilita. Perdóname, perdóname. Así de esta forma es como está quedando. Ahora vamos a subir de esta parte aquí que va aquí así. Aquí ves como hice el trazo. No sé si lo ves. Aquí voy a subir de esta forma. Aquí así. Y voy a bajar hasta ahí. Ya sé que está un poco raro y difícil. Pero yo no tengo la culpa. ¿Quién hizo ese águila? ¿Quién hizo ese dibujo de ese águila? Así que ahí está. Vamos a hacer otra doble seguida así junto de esa. Y ahí vamos a quedar. Aquí voy a hacer esta parte que sí. Vamos a hacer como una C. Una U. Una C. Una U. Y voy a subir aquí una. Voy a bajar otra. Y voy a subir. Nada más tiene dos plumas. Ay, no me alcanzó espacio para hacer otra. Este, bueno. Pues ahí va lo que va haciendo nuestra aguilita. Y ahora vamos a hacer la parte que no es tan divertida. Pobrecita serpiente. ¿Cómo se le ocurrió estar ahí parada junto al nopal? Bueno, pues para hacer la serpiente vamos a hacer esta curva aquí así. Y aquí media cabezona. ¿Verdad? Porque esta es la serpiente. Y aquí le vamos a dar chicharrón a la serpiente. Así. Le pusimos unas X. De que ya pasó a mejor vida la serpiente. Bueno, yo digo que ya pasó a mejor vida. A lo mejor estaba viva, ¿verdad? Y yo estoy ahí haciendo cosas que no son. Para seguir haciendo nuestra serpiente. Antes de seguir haciéndola voy a hacer su piecito para ver qué ancha me va a quedar. En este caso. En este caso voy a hacer la patita de esta forma así. No sé si la puedes ver. Así. Voy a hacer como aquí una patita así. Otro dedito así. Y ya me quedó mal. Pero bueno, ahí está. ¿Sí? Y de este otro lado voy a hacer la otra. Voy a cargar aquí un poquito como el popotito del águilita. Y voy a bajar aquí una así. Y luego voy a bajar otra aquí así. ¿Ves? Pero lo estás viendo bien. Y un tercero aquí así. Esas son las garritas del águila. Esta está cerrada. De hecho esto no tenía que haber quedado así. Pero bueno, ya lo dejé así. Así que lo voy a hacer. Y aquí va a pasar la serpiente de esta forma. Vamos a hacer como una S. Va a llegar aquí. Aquí. Y va a subir aquí así. ¿Sí? Y va a hacer lo mismo del otro lado. Va a ser más o menos el mismo grueso. Ahí. Mira qué malo águilita. Y aquí vamos a subirla hacia acá. Como un grueso. Vamos a seguir con el movimiento así. Este curvilíneo. Hasta aquí. Y voy a hacer lo mismo. Hasta aquí. Hasta llegar aquí. Yo no sé si era de cascabel la serpiente. Pero ahí le ponemos esas bolitas ahí. ¿Liste? Aquí está chistoso esto. Porque no la está agarrando. Pero bueno. Ya me equivoqué. Así que ahora ya nada más nos falta aquí la colita de mi águila. Espero aquí si me quedan más plumitas. Así que voy a hacer esta. Voy a hacer esta. ¿Sí? Y ahora sí voy a hacer. Voy a tratar de que quepan tres. Una. Dos. Tres. Ajá. Sí, cupieron tres. Así que ahí está mi águilita. Acá abajo. Pues fíjate quién nos falta. Adivina quién nos falta. ¿Cómo no vas a saber quién nos falta? Sí sabes quién nos falta. Pues va a ir este. Pobrecito. Que está aquí apachurrado. Mira. Está así. Está muy chistoso, ¿verdad? Porque esto lo vamos a hacer pues a nuestro estilo, ¿verdad? Que no va a ser así como tan, 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 tan rígido, ¿verdad? Como es el escudo de la bandera nacional. Así que vamos a hacer esta. A ver si no me demandan por derechos de autor. Ahí está. Está sufriendo, está sufriendo. Este nopal está sufriendo. Porque tiene ese águila tan gordo y trepado. Así que vamos a ponerle aquí sus espinitas. Sus espinitas. Ahí están las espinas. Quedan como un punto más que espina. Así. ¿Listos cómo está sufriendo el nopal? Bueno, pues ahora vamos a seguirle poniendo nopalitos hacia acá. Aquí va uno. Aquí va el otro. Y ahora que viene el día de la bandera, pues tú, si la maestra te pide. Hazme el dibujo de la bandera. Pues le pones este águila. A ver qué te dice. A ver si no nos reprueba todos. Y ahí el último nopal. ¿Ves? Por eso el nopalito está sufriendo. Porque tiene aquí cargando este, este, este aguilita con esta serpiente. Entonces pues está sufriendo el pobre. Está cargando mucho, mucho peso, mucho peso, dice. Ay, ya no pinta mi marcador. Ahí va, ahí va. Ponemos las espinas. Ponemos aquí más espinas. ¿Cómo es que se fue a parar ahí en tanta espina nuestro águila? Pero mira, ¿a poco no nos quedó bien bonito? Sí. Así nos quedó bien bonito. Vamos a borrar todo lo que no necesitamos para poderlo pintar. Pues, ¿a poco? Vean así, lo coloreé. Mira qué bonito se ve. ¿A poco no está bien bonito nuestro águila? Sí, se ve muy bonito. Ya sé que me vas a decir que no, pero yo sé que sí. Pues espero que te haya gustado el dibujo del día de hoy. No olvides suscribirte a mi canal y ver todos mis videos. Adiós. Adiós.